Hey que tal chicos, chicas y bienvenido a un nuevo video Estamos aquí en Brawl Stars, banda Acabé de desbloquear a Cordelius Que en la próxima actualización, que va a ser 2024, ya, o sea en enero Va a ser un brawler legendario Así que quise aprovechar Y lo compré, banda ¿Qué sucede? Lo dejé a nivel 9 A fuerza 9, porque no tengo más Soy pobre, banda, soy pobre Me gustaría, eh, porque es un brawler Bastante bonito y bastante bueno Según he visto Y vamos a ver que tal, ¿no? Vamos a ver que tal A ver, necesito desbloquear al Star Powers Que tiene 2 Champi Combos, al golpear el mismo objetivo Con el mismo champiñón, inflige un 30% Más de daño, ¿ok? Y tiene Reino de los Champiñones Tras usar el Super Cordelius En Gendra 3 Y literalmente se cura, ¿no? Pues este es mejor, Champi Combos 2000 Amigo, 2000 No amigo, es que Vale mucho, eh Vale mucho Y en Gadget El mejor viene siendo este Champiñón Venenoso Pues literalmente deja al otro sin ulti Durante un segundo, o sea Literalmente está buenardo, banda Está buenardo Es que es cuando le saquen la hipercarga Este brawler Pues está Estará súper guapo Por cierto, tiene varios skins Que por cierto no tengo ninguna Voy a ver si junto para comprarme esta Está guapa Cordelius saqueador Bueno, está guapa Está muy guapa La verdad Muy pero muy guapa Pues dicho esto, chicos Hacemos un atrapajemas Vamos a hacer un atrapajemas, chicos Para comenzar De chill Tranquilo Bueno, ya cargó Iba a hacer un corte Pero no Ya cargó Vamos a ver que tal, chicos Vamos a ver que tal A ver Ok Excelente Tengo a Cordelius Voy a poner la cosa en la grabación Por aquí arriba El rango de Cordelius no es Bueno, es que sí Parece el noob Parece el noob A ver Tú estás por aquí, amigo Tú estás por aquí Te mueres Vamos Va a aparecer por aquí No Que se me Hostia Madre mía El reino de los Que se yo Que es este El reino de las ondas No, amigo Se me está blagueando Se me está blagueando Y este que ya Te vas a cargar La verga Te vas a cargar La verga No, se me está blagueando Chicos O sea, me va súper Súper raro O sea A la bestia Normalmente no me va así Me va súper raro El Brawl A ver Amigos No Tutorial de mierda No, me cago en todo Loco Me cago en todo Hay aplicaciones Que tengo que borrar Por cierto Necesito probar El gadget Banda, el gadget Vamos a ver Lo voy a probar por aquí Literalmente no podría hacerme nada El rico Vamos a ver El rico No pudo hacerme nada No pudo hacerme nada Me lo llevo al reino de la sombra Y me lo como A la bestia No, no Siento que me va súper lagueado A ver No seamos Ratas No, ya se muero No dura nada el pendejo Ok Muertos De chill O sea Si no me llevo el estelar Es que Es que se veía notar De lejos Se veía notar de lejos Chicos El estelar En Atrapajemas Increíble Es que no quisieron jugar más conmigo La tara y el sandy Pero es que soy buenísimo Soy buenísimo Pues vamos a poner otro método Chicos Otro Uh amigo Excelente Bonus De por estelaridad Me dan uno más Ok Ok Pues vamos a ver chicos Buscamos otro método Eh Esta brawl Y destrucción Vamos a poner noqueo Vamos a poner noqueo Anda Noqueo Noqueo me gusta mucho eh De ir matando Y no revives hasta que termine la partida La ronda Esta bastante guapa la verdad Bastante pero bastante guapa A ver que sucede chicos A ver que sucede Comenzamos Hostia El internet me va mal o que Ni idea Pero tengo que jugar con cabeza aquí Aquí no es a lo loco Tengo el gadget Que yo creo que desde que Empotre el gadget Pues me cargo a uno Me cargue a este Me cargue a este Me cargue a este No Concha tu madre El internet loco Me va super mal amigo Me va super mal No entiendo O sea No me sale que tengo mal internet Pero a la vez Me sale super mal Ya me lo llevo a la sombra Se murió A la bestia A la bestia No amigo Violamos No No es que no me lleve el estelar aquí Porque me mataron Pero No amigo Es que Tengo que jugar de nuevo Es que En noqueo Tengo que jugar otra vez en noqueo Otra vez en noqueo Bueno Primero vamos a jugar Ballon Brawl A la mierda No no Está bueno Y mira que lo nerfearon Porque en el reino de las sombras Literalmente Cuando está dentro Este Brawlers Pues Cargaba ulti también Cuando golpeaba Ahora le nerfearon A ver Tengo que jugar con cabeza Aquí hay un spike Y no cualquiera Que tiene el spike Ese Ese murió el spike No el internet Es que Es que luego me dicen Que Que es mamada ¿No? Que lo digo No Internet de mierda Internet de mierda Lo meto Este cabrón No tiene daño Para matarme No amigo El internet Me está yendo super mal Amigo Me está yendo super lagueado Normalmente cuando el juego Pues no Mira, 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 mira Que concha su madre Loco Por cierto Laura que tiene Cordelius Por alrededor Si hay un Brawler Que está cerca Así como está ahora Va cargando Va cargando la ulti Así que está bastante guapo Bastante guapo A ver Voy a hacer esto No es que ya se murió No es que ganamos Muy de Chile Es que también Hay que decirlo Estoy en pocas bajas Obviamente Porque lo acabé De desbloquear Tampoco hay mucho ¿No? Tampoco hay mucho Pero bueno Así que vale Vamos a ver ¿Qué métodos más hay aquí? ¿Qué métodos de juego? Atraco Cordelius en Atraco No es muy bueno Pero Ahí está En Atraco Vamos a jugar una En cada método Probando el Brawler En cada método A ver que tal ¿Qué? 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 Yo creía que ya tenía mal internet Ok Entro bien Entro bien Ok Necesito Violarme Yo vi un San Fue, ¿no? Bien Me tiró Me tiró La mierda Ok Ok No es que Maldito San Maldito San Maldito San Es que me va súper mal el juego Me va súper mal Ok Ok Literalmente me quería Le voy a llevar multis Al reino de la sombra Ya, amigo Te voy listo Te voy listo No, no Sigue insistiendo O sea Tu muerte va a ser más dolorosa Si sigues insistiendo, amigo Te lo digo en serio Va a ser más dolorosa Necesito otro móvil, ¿eh? Este móvil no me aguanta No me aguanta A ver El San está aquí Al mortis O no Al mortis me lo paro yo Porque lo dejé sin básicos Literalmente lo que hace el gadget Es dejar al rival sin básicos O sea Durante un segundo O sea Que está bastante guapo No, te voy a llevar El turno de la sombra, amigo Este es muy pesado Bueno Ya ganamos De paliza De paliza De paliza, amigos 47.000 de daño No, amigo Terrible 47.000 de daño A la bestia Esto no tiene No, es que Super especial A ver que me dan No, 107 monedas Pues tampoco está tan mal Tampoco está tan mal Lo que necesito Son más puntos Literalmente Para subir A este cabrón ¿No? Pero bueno No pasa nada A ver Último Método Es que No sé El único que no he jugado Es Supervivencia A ver el mapa De supervivencia Que hay Uy, amigo Está súper extraño Ok Vamos a ver Supervivencia, chicos Supervivencia A ver A ver Que tal nos va aquí Si me colabora El móvil Hostia Se está calentando Un montón Huele a quemado Huele a quemado Huele a quemado Entré súper tarde A ver Vamos a tratar De conseguir Lo máximo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ok Hace mucho daño Cordelius A ver Es que lo voy a reventar Lo voy a reventar Lo voy a reventar Lo voy a reventar Se fue Se fue para su casa Es que eso de los básicos Está muy roto Lo digo en serio Este cabrón No está al once Y quita tres mil quinientos Bueno No sé Bueno Quizá era porque tenía una caja ¿No? Pero A la rosa me la cargo A la rosa me la cargo A la rosa me la cargo Literal O sea Es que se va a morir En tres Dos Uno Let's go Se murió Se murió Se murió Se murió No Hostias Los pingüinitos Esos de mierda Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Pingüinos De mierda Amigo Me encanta Cordelius Me encanta Cordelius Lo digo en serio Me encanta A ver No Es que Lo que no sabe Que tengo esto No Es que lo jugué malísimo También Es que si me gana Es que lo jugué malísimo Es que esto Esto merece Que juegue otro Supervivencia Lo jugué malísimo Y como se ha gané Pues hubiera sido Un combate top Y me hubieran jodido Completamente Uy Entramos de una Entramos de una Ok Vale 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 Excelente Excelente A ver Necesito cajas De una Necesito cajas De una Rompos las cajas De una forma Un poquito Sencillo No Es que el bull Se va a ir a la vida Es que el bull A un bull En uno versus uno A la mierda A un bull No amigo No llega Pero A un bull Uno versus uno Me lo cargo No amigo A un bull No no Es que da miedo A ver Me está yendo mal A ver No El internet Amigo El internet No no Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Hostia Si me enfrento A un sniper Estando así Pues me jode La verdad A ver Me lo voy a cargar A este Es lo que hay No hay mucho Me lo voy a cargar Es que hubiera cargado Ulti Allá adentro Y es que Me tiraría un tiro En la puerta Hostia Está por aquí El cabrón Está por aquí Ya se murió Ya se murió Nada Chicos Pues nada He explosado El video Vieron que Cordelius Aunque esté nerfiado Porque lo nerfiaron Bastante Es que Lo tuvieron que nerfear Es que La ulti Del gadget Vamos a ver Vamos a ver el gadget Para que vean Lo que yo digo Que nerfiaron Vamos a ver Buscamos a Cordelius Aquí está Vale Un ejemplo La ulti del gadget Este Champiñón venenoso En vez de Un segundo Así Era un segundo y medio Sin que puedan tener básicos O sea Sin que me puedan disparar Así que era totalmente Una locura Y luego Luego chicos Lo que le dijeron Cordelius Fue Directamente La ulti La ulti Porque cuando estabas En la ulti Cuando atacabas Podías cargar ulti De nuevo Ahí adentro Pues actualmente Ya no puedes cargar ulti Así que No está mal Pero obviamente Era un nerfeo Que tenían que hacerlo Si o si Este brawler Aún así Está muy fuerte Es que Con lo otro Estaba literalmente Rotísimo He proclado el video Y nos vemos En la próxima Chao 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 Gracias.